... Teníamos una hora solamente para poder dar una vuelta a los alrededores de la ciudad y del centro histórico... ...que quizás ya por la falta de tiempo no lo haga hoy, lo haré mañana... ...pero de momento, hacernos una idea del paraje. Al otro lado del castillo, el río Boeza, que parte a la ciudad en dos, núcleo urbano de la zona histórica. Este es el castillo de los Templarios. Dicen que este castillo es uno de los mejor conservados de España. Estilo medieval. La verdad es que es muy guapo. Voy a ver si lo podemos ver por dentro, si no es hoy, mañana. La construcción de este castillo data del año 1340. La verdad es que es una pasada. Estoy subiendo hasta la puerta principal, pero me temo que está cerrado. Habrá que venir otro rato. Pero bueno, al menos llegamos hasta la entrada. Es majestuosa. Las almenas que hay arriba. Qué pasada, cómo harían esto en aquellos años. La parte de atrás del castillo, con otro torreón. Y camino al casco viejo, en busca del restaurante La Taberna. He llegado a la plaza de la Encina. Esta es una de las calles estrechas del casco viejo. que va a dar a lo que le llaman la plaza del reloj, pasando por este arco, al final de esta calle. Pues hemos llegado, que me han dicho que pasando este arco, a mano izquierda, está el restaurante. Así que vamos a ver si lo encontramos y echamos de entrada una cervecita. Y luego ya veremos. Bien, pues tras cruzar el arco, pues hemos llegado a la plaza del ayuntamiento, que está a mi derecha. ¿Barquillos qué son? Aquí se ven como estas cortezas de galleta. Vale. Gracias. Bueno, pues un poco de explicación nos ha dado. Este señor aquí está súper sonriente. Vamos a darle un saludo. A ver qué tal, está muy sonriente. ¿Qué tal? ¿Fachando? Aquí estamos. Hemos venido de visita a Ponferrada. Ya me han contado que tú hacías los barquillos. Y aquí tenemos la impresionante fachada del ayuntamiento de Ponferrada. Son las nueve de la noche, ya sopla un viruji que se está anotando. Bueno, pues ya dejo atrás el ayuntamiento y voy a buscar el restaurante La Taberna, que está por aquí cerquita, de esta zona. Bueno, por fin he encontrado el edificio con estos ventanales donde está ubicada la taberna. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Aquí está mi cervecita y una tapita que te ponen de acompañamiento. A elegir. Señoras, señores, finaliza su visita. Este museo de la radio. Como han comprobado, aquí se recoge nuestra historia a través del sonido y de los receptores que han marcado una época en España. A todos los que han contribuido a realizar este sueño y de la actitud. Amigos, vuelvan cuando quieran. Es amor, amistadón. Aquí está mi cervecita y otra actitud. Con la gente en la radio del pueblo, las maneras dormimos desde que viste a la chespa, pero ya no viste. Con la gente en la radio del pueblo, las maneras dormimos desde que viste. Con la gente en la radio del pueblo, las maneras dormimos desde que viste.